Creo que un sueño Feliz me llevaba Hacia la luna brillando En la noche encantada Volaré Cantaré Azul, pintado de azul Paseando entre nubes de azul Y volando, volando, cantando Más alto era el cielo, más cerca del sol Y la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Volaré Cantaré Del blu, ti pinto de blu Azul, pintado de azul Pero este sueño tan lindo al fin terminó Cuando la luna se fue Saludándole al sol Miro tus ojos y siempre Podré recordar Que son azules igual Que mi sueño ideal Volaré Volaré Oh Cantaré Oh Nel blu Nel blu, ti pinto de blu Paseando entre nubes de azul Nel blu, ti pinto de blu De azul, pintado de azul Nel blu D Gracias por ver el video